La gestión de la alcaldesa María Chacín avanza en el municipio José Tadeo, Monagas. Y todo lo que usted beneficia a la comunidad, mientras alcaldía, trabaja con los consejos comunales, bienvenido a ella. Y la obra, como tú la ves, va avanzando a la mayoría de todos los días, casi en el 5 paños, 6 paños, 4 paños. En Altagracia, de Orituco, se construye la primera etapa del boulevard en la calle Ilustres Prócero. Muy bueno, se ha quedado muy buena la obra. Y un avance, claro, económico. Vamos a ver si este año sí nos va mejor. La veo bien, que todo le da vida a Altagracia, por primera vez un boulevard aquí, le da vida. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en este momento, cuando son las 11 de la mañana, en este sector de la calle Ilustres Prócero, donde la alcaldía del municipio José Tadeo, Monagas, está ejecutando la primera parte de la ampliación de las caminerías. Que nosotros le llamamos boulevard, que es una manera de referirse a que estamos creando espacios peatonales, espacios para la gente. Como ustedes recordarán, y como se puede ver inclusive en las partes del boulevard, que aún no han sido modificadas, esta era una de las calles más antiguas de la parroquia Altagracia, donde se concentra en este momento el mayor porcentaje de lo que es el movimiento comercial del casco central de la parroquia Altagracia. Ya teníamos unas aceras muy pequeñitas, como es frecuente, por supuesto, en estos pueblos que tienen su trayectoria de más de 300 años. Esto provocaba que esas aceras tan pequeñas, con un alto tráfico de vehículos, con un alto tráfico de peatones, con mucha actividad comercial, hacía que los peatones tuviesen que bajarse a la acera para poder transitar cómodamente en lo que eran sus actividades, sus compras en esta zona. Entonces decidimos eliminar lo que era la posibilidad de estacionamiento de los vehículos para crear más espacio para la gente, para los peatones. Y es así como decidimos entonces ampliar estas caminerías, que de lado y lado, bueno, hay algunas que quedan inclusive a más de 3 metros de longitud, lo que va a permitir a las personas que vienen a comprar a esta zona o simplemente a caminar por ella o que transitan a través de ella, sin el peligro de tener que bajarse hacia la acera y correr el riesgo de que, por supuesto, sean atropelladas por algún vehículo automotor. Esto, por supuesto, va a permitir también comodidad, va a representar también un atractivo jurídico porque estamos urbanizando la ciudad. Esto va a mejorar sustancialmente lo que es también el movimiento comercial en todos los negocios que hay en la zona porque, mira, a la gente le va a provocar venir a comprar. Pues va a venir a un lugar cómodo, bonito, cuidado, donde estamos compartiendo con los comerciantes y haciendo ese acuerdo de corresponsabilidad, que no solamente le compete a la alcaldía, cuidar esto para el futuro, cuidar las jardinerías que vamos a hacer, cuidar que la gente no lance la basura a la calle, cuidar que los mismos comerciantes saquen la basura a las horas que están estipuladas. O sea, cuidar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de nuestra ciudad. Estamos trabajando por eso, para la gente, creando espacios para la gente, porque el principio fundamental de esta alcaldía es precisamente trabajar para la gente. Es importante destacar que esta obra tiene dos etapas. Bueno, tiene tres etapas, pero ya tenemos financiamiento para la primera y la segunda. La primera que se está ejecutando a través de la alcaldía del municipio José Tadeo, Monaga, con recursos del FIDEX, que es la que está en este momento realizándose, y la segunda etapa, con recursos de la gobernación del Estado Huarico, donde el gobernador Luis Enrique Callardo, a quien le enviamos desde aquí nuestro saludo y agradecimiento por el apoyo que ha tenido siempre desde que asumió su mandato el año pasado, en el 2010, el apoyo no solamente con este municipio, con los 15 municipios del Estado Huarico, pero desde aquí de Monaga sabemos que el gobernador ha tenido un compromiso, como me lo ha manifestado en muchas oportunidades. De manera que la segunda etapa está siendo financiada por la gobernación del Estado Huarico. Esta primera etapa, como tú acabas de decir, aproximadamente ya está en un 60% de la obra. La parte que era más complicada, que era demoler lo que eran las aceras viejas, colocar nuevamente los drenajes de las casas, sobre todo las que están del lado derecho de la vía, porque como sabemos son casas antiguas, son casas muy viejas. Esto viene con una pendiente, donde los drenajes vienen desde aquella... Traen una pendiente desde la parte izquierda hacia la parte derecha. Pues hizo que se tardara un poquito, ¿no? En ir acordando esos detalles con los dueños de los inmuebles, como lo que es el drenaje, cómo debían ser los drenajes, cómo debían ser las entradas de algunos estacionamientos. Eso hizo que se tardara un poco. Ya cuando empezamos, desde el fin de semana antes pasado, lo que ha sido, que al vaciado completo de las losas, pues hemos visto como se ha avanzado muchísimo más rápido. De manera que el trayecto que va desde la esquina de Deco Cerámica hasta el cruce con la calle Bolívar, ya se comenzó a picar también. Entonces, ya allí es hacer los brocales, posteriormente el relleno, y estaríamos haciendo este trabajo, que como ustedes han podido observar y graficar a través de sus cámaras, se hace muy rápido. Es un sistema que se llama concreto ornamentado, donde se utiliza el concreto con toda la resistencia que éste tiene, y mediante unos mecanismos especiales que fueron comprados para eso, pues logramos hacer un decorado con... Se le pone un polvo de mármol para sellar, luego se le va a poner, cuando todo esté listo, se le va a poner un acabado que le va a dar un brillo especial, y que va a permitir, pues, que no solamente estamos haciendo algo cómodo y funcional, sino que también va a ser algo bonito, que va a hacer que nuestra calle Ilustres Próceres, por lo menos en lo que es este trayecto, va a provocar venir aquí a caminar, a comprar y a pasear. Estamos haciendo una revisión de currículo de muchas personas, pues no solamente con la parte tecnológica, con la gente de misión Sucre, y todo el que tenga formación y tenga, sobre todo, amor, amor y disposición a cuidar lo que estamos haciendo, que tengan ganas de formar ciudadanía y de cuidar, precisamente, lo que estamos construyendo. Vamos a hacer una brigada, que ahorita vamos a comenzar aproximadamente con 10 personas, que van a actuar en dos turnos, que van a recorrer constantemente el boulevard, asegurándose de que todo el mundo cumpla con las normas que deben cumplir. Por supuesto, esta tiene que ser una zona libre de buhoneros, porque si no fuera libre de buhoneros, entonces no estaríamos haciendo nada, estaríamos quitándole los espacios a los carros, pero se los estaríamos, entonces, también quitándoselos a los peatones. Entonces, algo donde tenemos que estar claros, no podemos permitir a personas que ejercen la economía informal dentro de lo que van a hacer las áreas de las caminerías, porque estaríamos, entonces, entorpeciendo nuevamente el tráfico de los peatones. Eso es importante que quede claro. Y una de las funciones que van a tener esa cuadrilla de brigadistas que se van a encargar de cuidar, entre otras cosas, por supuesto, va a ser el no permitir que se coloquen personas de la economía informal que obstaculizarían lo que es el libre tráfico de los peatones, así como enseñar a la gente a no lanzar la basura en la calle. Vamos a poner, por supuesto, papeleras para lo que es los peatones que puedan ellos utilizar estas papeleras y no tener que lanzar la basura en la calle. Sin embargo, yo tendría que decir que yo he pasado por muchos sitios donde no hay papelera y yo agarro mi pedacito de papel, lo guardo en los bolsillos, a veces lo meto en mi cartera y a veces llego a mi casa a sacar todo lo que guardé. ¿Por qué es eso? Es sentir amor hacia lo que tienes y es tener la formación de ciudadanía. Cuando hablamos de la creación de ese hombre nuevo, no es el que está naciendo en este momento, no es el que está fecundando, no es el niño que tiene un año, no son solamente los niños que están ahorita en la escuela. La formación del hombre nuevo es también el que tiene ahorita 20 años, el que tiene 40, el que tiene 50, el que tiene 60, que tenemos que formarnos dentro de lo que es la concepción del amor del socialismo, del amor de la colectividad, de la unión, de que lo que tenemos, el ambiente, nos pertenece a todos. Que mi vida no es solamente de la puerta de mi casa hacia adentro, que mi vida es también todo lo que me rodea, mis vecinos, el vecino de enfrente, las aceras, todos los espacios públicos que los diferentes niveles de gobierno construyen para que la gente pueda tener un buen vivir. Eso tenemos que enseñárselo, no solamente a los niños, también a los padres, también a los abuelos, también a los adultos, porque con ellos también tenemos que trabajar en la formación del hombre nuevo, ese del cual nos hablaba siempre Simón Rodríguez. En la búsqueda del buen vivir, con Chávez, Gallardo y María Chacín, avanzamos en el Orituque.